Antel, en el marco de su política de contribución a la educación y la ciencia, homenajea a los hombres y mujeres que han impulsado el desarrollo y la construcción del pensamiento innovador en nuestro país. Hoy, Horacio Quiroga. Horacio Quiroga es un escritor uruguayo, integrante de la generación del 900, a quien se le considera el primer gran maestro del cuento corto latinoamericano. El acecho de la muerte, siempre presente desde su infancia, será una constante en su obra. A través de la publicación de su primer libro de poesía y prosa, Los arrecifes de Coral, no se revela un gran poeta, pero se anuncia al extraordinario narrador que hay en él. Tras la trágica muerte de un amigo, viaja a Buenos Aires para vivir definitivamente en Argentina. Publica sus primeros cuentos en las revistas porteñas de la época, a cuyo influjo se convierte en un escritor profesional. Tras ser convocado por Lugones como fotógrafo para una expedición a la selva misionera, el paisaje lo subyuga. Será el escenario frecuentemente hostil, siempre amenazante, en que transcurrirán muchos años de su vida y sus mejores cuentos. El hombre pisó algo blancuzco y, enseguida, sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante y, al volverse con un juramento, vio una yararacuzu que, arrollada sobre sí misma, esperaba otro ataque. También escribe narraciones de naturaleza gótica, donde el terror surge de pronto a través de la aparición de ominosos seres en un ambiente que ya se anuncia enrarecido. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido, heló sus soñadas niñerías de novia. De vuelta a Buenos Aires, escribe cuentos para niños donde no falta esa continua sensación de peligro. Su visión sobre el arte de narrar queda plasmada en su decálogo del perfecto cuentista. Toma los personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver el camino que les trazaste. No te distraigas viendo lo que ellos no pueden ver o no les importa ver. La magnífica obra de Horacio Quiroga sigue generando sorprendentes emociones para quien se atreve a sumergirse en ella y entregarse al misterio de esa temible ficción.